Hola a todos los hábitos de Planeta Tierra, mi nombre es Mayo y bueno esta vez vamos a comenzar con las rápidas de la semana. En la primera primera noticia rápida es que Pablo Guerrero si va a jugar el mundial debido a que pues arregla sus pedas con el TAS y Perú va a tener posibilidades de pasar octavos de final. En la segunda y la última noticia rápida de la semana es que Avengers Infinity War se ha convertido en la película, bueno, la película número 4 en el ranking mundial de las películas. Ahora sigue por debajo de Avatar y Titanic y obviamente de Star Wars The Force Awakens. Y bueno, ahora sí, comenzamos con el vídeo. Bueno, como vídeo principal ahora estamos aquí en una tipo teoría de la escena de poscritos que podría ocurrir en Ant-Man and the Wasp, que pues está a la vuelta de la esquina que se estrena el 5 de julio. Ajá, el 5 o 7 de julio, una de dos, no me acuerdo bien. Y bueno, básicamente como les digo, tiene que ver con su escena de poscritos, porque no sé, es algo que se me había ocurrido ya desde antes, desde que pues vi Infinity War como sea. Al menos yo creo que ya todos los que van a ver este vídeo es que ya vieron Infinity War, así que spoilers por cualquier cosa. Pues digamos que primero en la película de Ant-Man and the Wasp ya pasa todo el, pasa la película, encuentran a la mamá de Janet, pasa todo el rollo con la villana Ghost y pasa todo lo del mundo cuántico y todo, todo es muy bello. Bueno, aquí está el mundo cuántico como les digo. Y bueno, ya encuentran a Janet, la mamá como les dije, no sé, se encariña con los personajes y así. Y bueno, esta es la Janet Van Dyne, la Wasp original que será interpretada por Michelle Pfeiffer, que fue la que era gatúvela en las películas antiguas de Batman. Y pues este, digamos que, pues ya en una escena final de la película, pues vemos a todos los personajes principales como pues obviamente Wasp, Ant-Man, Hank Pym, también vemos a Luis, aquí se ve en cajeta, y obviamente a Janet Van Dyne que la acaban de recuperar del mundo cuántico. Y bueno, en esa escena final ven que en las noticias aparece que está Tony Stark, que está desaparecido, porque pues bueno, la película de Ant-Man and the Wasp está, se supone, según yo, está ambientada entre, después de Civil War, pero antes de Infinity War, o sea, no sé, pero siento que está un poco más cargada a Infinity War. Y bueno, ven en las noticias que, pues, Tony Stark está desaparecido, y no sé, este, así acaba la película, y dicen así como algo de tenemos que ir a Nueva York o una cosa de esas, así van a ir a Nueva York, como la película supone que está en San Francisco, pues, están hasta el otro lado del Estados Unidos, hasta la costa, están a la costa oeste, tienen que ir, pues, al otro lado de Estados Unidos, ¿no? Pero ahí es donde entra la escena poscritos que yo les digo que podría ser como una de las dos. Bueno, la primera sería de esas escenas poscritos todas pedorras, que ocupan como broma y eso, y pues digamos que están, no sé, Scott y, no sé, Scott y este wey, Luis, en el avión, tomando el vuelo hacia Nueva York, pero, pues, todos los vuelos están retrasados, porque, pues, no mames, está una invasión alienígena ahí, pues, está destruyendo otra vez Nueva York, no nos dejen en paz. Y bueno, no sé, dicen que van a tardar, este, muchas horas en llegar a Nueva York, y esa es la escena chistosa de la película, no, la escena poscritos, chistosa. Pero en la segunda, vemos, obviamente, este, agarrando el final de Infinity War, donde todos desaparecen, pues, vemos que ya está Hank y Janet bien bonitos con una familia en su hogar, en San Francisco, porque ya se quedaron. Y, pues, en eso, este, Janet empieza así como a desaparecerse, a desaparecer, ¿no? Porque, pues, ya hizo el chastillo del infinito Thanos, chistosa. Y, pues, este, pues, no mames, pobre Hank Pym, la acaba de recuperar, y ya la va a estar perdiendo otra vez, tiene que tener un duro golpe. Y digamos que ahí como que le da un, un ataque a Hank Pym, no sé, está muy tétrico eso. Pero, digamos, ya desaparece Janet. Y, pues, mientras tanto, en la, en una segunda escena, de la misma escena poscritos, están ya arriba del avión, este, Scott y Luis. Y, pues, este, primero, empieza a desaparecer la gente alrededor del avión, y, pues, ellos dos se quedan así como de, ahora, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué está pasando? Y, bueno, en este caso no va a morir el piloto del avión, porque no se muere también Scott, y no puede ser eso. Entonces, en eso, no sé, tuve que hacerlo, tuve que matar a Luis. No sé, mi teoría es que a lo mejor en esa escena poscritos muere Luis, o desaparece Luis, se desvanece, se hace polvo, se hace cenizas. Y, pues, Scott se pone aún más, más enojado, porque no sé qué pedo, y se pone melancólico. Y ya, pasan las horas, llegan a Nueva York, y se da cuenta que todo, todo está igual. Y, pues, así, básicamente, esa es mi teoría. Que Janet y Luis van a desaparecer, pero se van, van a desaparecer por consecuencia del final de Infinity War, que eso sería muy bueno que conectara. No sé, creo que ha sido todo por hoy. Regálame un like si fue de tu agrado esta teoría, si ya la habías pensado en algún momento. Nos vemos en la próxima, y que tengan un magnánimo día. Hasta la próxima. Y ojalá si latina la teoría.